Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Fernández y yo también soy de tele. Hola, soy Nacho, director de La Ruleta de la Suerte y yo también soy de tele. Hola, soy Laura Mouret de La Ruleta de la Suerte y soy de tele. Hola, soy Lorena Gil y yo también soy de tele. Hola, soy Joaquín de La Ruleta de la Suerte y yo también soy de tele. Bueno, Jorge, 10 años de La Ruleta, tú esos 10 con ella, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Ha pasado de todo. La esencia sigue siendo la misma. La verdad es que el ADN del programa sigue siendo el mismo, lo que pasa es que hemos cambiado muchísimo. Si tú ves el primer programa y ves este último, por ejemplo, pues no tiene nada que ver. Hemos cambiado cantidad de cosas para que nuestro público no se aburra y consiga estar 10 años enganchado como está. 10 años, cumple la Ruleta de la Suerte. ¿Esperas otros 10 años más y tú en ella? Primero 5, vamos a ir poquito a poco. Yo espero que dentro de 5 nos emplacemos a estar aquí otra vez todos juntitos, os convoquen otra vez en prensa de Antena 3 para que estemos aquí y hagamos una rueda de prensa otra vez con el 15 aniversario. Y luego, si ya son 20, pues muchísimo mejor. Pero vamos a ir poquito a poco. Hace un montón de años estuve en Saboraldí, trabajando aquí en Antena 3, en la parte de realización. Luego he estado en un montón de programas, de concursos más. Ya dirigiendo luego para Martingala he estado haciendo las Ventanas Indiscretas, los Bichos y Cías, los Analistas, programas de ese tipo, algún concurso. Y al final, hace 9 años y mucho, caí aquí en la Ruleta, que era un programa que estaba a tope de éxito, era un programa que estaba funcionando fenomenal y el objetivo siempre fue mantenerlo ahí. Bueno, el programa ha cambiado un montón. De hecho, para este décimo aniversario, que hemos estado haciendo un montón de cosas para Facebook, para el Twitter de la Ruleta, recuperando momentos del principio y de todos los años, es que es otro programa. La mecánica del juego se ha complicado mucho. A nosotros y a los espectadores que lo siguen yo creo que no, porque han sido cambios muy poco a poco, pero en 10 años son un montón de cambios. Yo creo que llevamos 10, ¿por qué no podemos llevar otros 10? Por nosotros no va a ser. O sea, nosotros estamos encantados, nos queda tiempo para jubilarnos, no nos importaría. Yo estoy totalmente integrada, yo lo celebro con todo el mundo, voy felicitando a todo el mundo. ¡Felicidades, felicidades! Me felicitan a mí y dicen, bueno, ha sido un placer tenerte un año. Bueno, pero yo estoy encantada, la verdad. Y ojalá pueda celebrar yo esos 20 años, o esos 15, con esos 15 me conformo. ¿Con los concursantes has tenido alguna anécdota, así que recuerdes? Uy, todas buenas. Ha habido concursantes que me han robado el corazón. Hay mucha gente que ha pasado por aquí que es estupenda, la verdad, que recuerdo con muchísimo cariño, me encantaría volver a verlos. ¿Esperas 10 años más y estar tú en ellos? Hombre, 10, 20 y lo que haga falta. Está divertido todo el entresijo de la parte de atrás, desde dirección, producción, cámaras y demás. Cada uno de ellos es especial, entonces, es que ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza, pero son muy espontáneos y a lo mejor son muy ocurrentes con el público, con Jorge. Lleváis 10 años, ¿ves 10 años más y tú animándolos? Yo espero que sí, yo tengo mecha, tengo 45, pero puedo aguantar un poquito más. La banda llevamos 4 años, acabamos de cumplir ahora. Y en esos 4 años, ¿cómo ha sido ponerle ritmo a un programa de tanto éxito? Pues la verdad es que ha sido muy divertido, muy gratificante, un poco complicado, porque hacemos mucho repertorio, acabamos de cumplir 2.000 canciones hace un par de semanas y son muchas canciones de muchos estilos diferentes. Muy feliz y trabajando con el equipo que trabajamos, que es como una familia, es todo muy fácil. O sea, que muy contento. En La Ruleta han sido muy valientes, con la predisposición de poner músicos reales, personas tocando. Bueno, 10 años de La Ruleta, 4 para vosotros, si esperáis otros 10 años más. Ojalá, la verdad es que pinta bien porque el público que nos para por la calle y que habla con nosotros es muy cariñoso, es muy fiel, es muy de vernos todos los días y es de agradecer.